Te estamos hablando de Halo, me parece buen juego, está guay Lo que pasa es que yo no me entero ni del clima Porque soy nuevo en esto de los Halo multiplayer y tal ¿Sabes? Normal, yo lo que jugaba era El modo historia y tal, esto a mi me pilla de sorpresa Jugué muy poco a un Multiplayer de un Halo, no me acuerdo de cual fue Pero jugué un poquitillo de nada Y... y ya está Ok, no lo sabía, y este porque lleva arma ya Ah claro, porque salimos con arma, claro, esto no es Apex Hijo de mi vida, pareces tonto también ¿Y esto? Va, me lo llevo Madre la policía va a ir a tu casa Te va a echar la puerta abajo del robo Que me acabas de pegar, ¿y esto es? Ok, papa Es un triple take ¿Cómo bicho? ¿Viene el bicho? Que viene, papa Que viene... ay, ay Perdón ¿Cómo mato eso, chat? Lo ha bajado Lo ha bajado Uh, qué buena estaba, ¿no? Buena petita, Mik Toma Qué pedrazo en el boquín Qué pedrazo en el boquín, hermano Qué pedrazo en la boca Ya, ya, me doy cuenta ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Poggers? ¡Uy, Dios! Ensaltado Esto es la polla, eh Supasitorio Hola, amigos No me deje disparar ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Hay que apuntar? ¿No puedes desde la cadera? Me cago en Dios Creo que se te va mejor No me digas Alex, no seas tú el más listo de tu casa, ¿no? Ah, no, que tienes perro Es verdad, putada Últimamente Con los premios Estaba aprendiendo rápido De los tíos Cállate Si no me conozco tampoco Las ventanas del Apex ¿Qué os hace creer Que me voy a conocer Las del puto Halo Eh, voy segundo de mi equipo Que hay uno que va Dos, cuatro Tú eres tonto Tú eres tonto O comes piedras A ver, me dejáis un poco Coño, la madre Que susto más da imbécil Y come pingas ¿Qué es esto? Este es el pincho El pincho El pincho, pa El pinchito Guau, guau, guau Yo quiero esto, eh Se viene ¿Pinchito? ¡Ay, Dios! ¡Pinchito! Buah, la que se ha llevado, ¿no? Espectacular ¡Bum! Ay, he fallado Cabrón Que me quita la mirilla El hijo de No me quedan balas Y está guapo, ¿no? El pincho Es como un Krabber De Hacendado, en verdad Mira Mira, eh Os reís de mí, ¿no? Mírate esta ¡No! Coño, la madre Toma, le he dado No acabéis la partida Ya, joder Quería matar al último De un pedrazo Cuidado conmigo, eh No le has ido a mal Con el pincho ese Es el Krabber de Hacendado Pero está guapo, eh No se me da mal Este juego, cuidado Yo pensé que era más malo Eh, porque hay tanta gente Ah, vale Porque es el modo de 12 este ¿Cómo se sube? Pues espectacular Sin carnet, no ¿Sin carnet? ¿No ha dicho? Me van a partir el boquino Ah, estamos aquí Pa' que ese dispare, ok Y si le meto Un par de granadas así ¿Qué tal? Me lo ha quitado otro ¿Dónde se consiguen Los coches, chad? Me hay que ir a un coche Me subo yo, amigo Me está troleando Me cago en un tún Vale Vale Lo tenemos, eh Ok Se me va Se me va Se me va Humillado Me ha hecho mierda, amigo Mira, a ti te atropello y todo Por aquí, por la ropa Espera Ah, espera ¿Eso ha sido un doble cao? Hombre, amigo ¿Cómo que doble cao a melee? ¿Pero esto qué es? ¿Dragon Ball? ¿Que se pegan un puñetazo en la boca Los dos y se quedan alelados? ¿Qué es esto? Eso es, papá ¿Quién se sube conmigo? Me he sacado el carnet Lo juro Hombre ¿Y esta desconfianza? Se fía cero de mí, eh ¿Cómo se cambia asiento? Vale, 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 vale Vale, 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 vale No necesito a nadie No necesito a nadie No se viento, eh Tomad por culo, tontitos No queréis subiros conmigo No subáis No subáis Dejadme a mí solo Claro, claro Mira ese que viene por ahí Hostia, Pedrín Ya, ya, ya lo sé Señora ¿Quién es, por cierto? ¡Ahora no os subáis! ¡Ahora no os quiero! ¡Que os jodan! Sí, sí All me No, ocultamos esto All me Sí, señor, eh ¿Qué hay que hacer a esto? Ah, es un deathmatch Y no hemos matado a ninguno Perfecto Están matando al FK Sin piedad, hermano Están matando al FK Pero a tope están yendo Ya me jodería, eh ¡Madre! Ese me lía, tú Ese rata que hacía ahí Porque le he petado al chale Que se ha puesto ahí para colarse Amigo Eh, Paddy Paddy, ¿te llamas? Paddy, me cago en todo Tu puta madre La verdad, Paddy y XD Si XD es verte jugar Tienes un tío de espaldas A un hit Y te cagas encima ¡Guau! Les estaba humillando A esos dos, eh No tengo vida No tengo vida No tengo vida ¿Tiene la mala segunda? Vieja escuela Abrazador disponible Recargando Derecha Ok ¡Guau! ¡Soy got, eh! ¡Victoria, tú! ¡Uy! 50-49 ¡Ay, qué remontada Pegado al final, ¿no? ¡Hostia! Me la he marcado, eh Hemos ganado de una De una kill Me he hecho el play of the game Gente, ahí Iban 40-49 Sí, sí ¡Hostias! Es el mismo mapa Lo reviento Lo que no me estoy enterando Esa bandera Defender Ok O sea, aquí no tienen que venir Los rojos Vale ¿Qué haces? Mis melees ¿Por qué no dan? ¿Me explicáis lo que acaba de pasar? No sé Me viene otro Me pega un puñetazo Viene desde A Hasta B así ¡Uuuh! Y me dan el boquino Lo tengo yo aquí a mele Le doy dos veces Se caga encima el personaje Ah, ya me tenéis hasta la polla Venga, no va por culo, imbécil Yo no me estoy enterando De una mierda De las banderas No, ya viene el tonto ese Otra vez ¿Hemos ganado? ¿Por qué? Bueno, yo no he hecho nada ¿Qué es esto? ¡Uuuuh! No se te escapa ni uno ¡Qué noticia! Me explota por los putos aires Y va a venir otro por aquí De ahí lo tengo De los aguijones ¿Veis? Yo le he pegado antes Pero me la ha pegado el antes a mí Eso no lo entiendo Estoy escuchando a alguien ahí ¡Ay, coño! La madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me atacan! ¡Tontito! 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 ¿Cómo disputando? ¿Pero disputando con quién? ¡Si estoy solo, gilipollas! ¿Disputando con quién? ¿Con mis cojones? Estoy disputando con mis huevos ¿No? Porque estoy solo Estoy solo ¡Te cubro! ¡I got you, my friend! ¡Pincho en camino! ¡Yo quiero un pincho! ¡Hombre! A ver Es lo que os digo yo Que a mí me vienen Y me dan un puñetazo Desde su puta casa Pues no sé, amigo Yo también quiero esos puños Yo también quiero esos puñetazos Y gracias a mí Capturada gracias a mí Porque he defendido A mi bandera como Jesús No vale la pena disparar ¿Ves? Le pegas un puñetazo O le tiras una piedra Mira ¿Para qué quiero aprender a disparar? Si cojo un pedrolo ¿Dónde están? Ven, ven Hay jafa pedrolo Vení, vení Vení Ya verás que pedrolo ¡Vení, tontito! ¡Uy! Estoy muerto ¡Ah, jodido! ¡Ah, jodido! Por ahí veo balas que salen ¡Uh! ¿Me acaba de atropellar mi aliado? ¿Me lo podéis confirmar? ¿Por cagarme ya en su puta madre? ¿O no? Mira la bandera, Char Ah, estoy al otro lado Pues me llevo esto ¡Robado! ¡Bandera de vuelta! ¡Victoria impecable! Implecable Y todo gracias a mí Que no sé conducir el puto coche 3-0, gente Nada Juego en otra liga Que está peña Golpechazo por la espalda Eso, eso Dame experiencia Dame experiencia Soy muy bueno Soy muy bueno Así que es unico ¡Bandera de vuelta!